En el año 1415, se convocó un concilio en el año 1415. En este lugar, sucedieron tres cosas importantes. En primer lugar, se organizó un debate sobre el cisma entre los papas. En ese momento, no había uno, ni dos, sino tres papas rivales, y cada uno declaraba ser el legítimo y verdadero. Este concilio solucionó el cisma y nombró a alguien que gobernaría en lugar de estos tres. Además, aquí declararon heréticos a John Wycliffe y sus escritos, y ordenaron que sus huesos fueran exhumados y quemados. Este mismo concilio ordenó a Hus que se presentara para defender sus enseñanzas. Cuando Hus parte hacia Constanza, se despide de sus amigos como si no fuera a verlos más. Aunque tenía un salvoconducto del emperador y del papa, al poco tiempo de llegar a Constanza es llevado preso, por orden del papa y de los cardenales. Este edificio detrás de mí, aunque hoy es un bonito hotel, fue una de las prisiones de Juan Hus mientras estuvo aquí en Constanza. El juicio de Hus se celebró aquí, en la catedral. Se cuenta que se sentó en la fila 24. Le preguntaron si quería retractarse, a lo que él contestó que prefería la muerte antes que retractarse. Lo volvieron a meter en prisión para después traerlo de nuevo aquí. La última vez que habló en el juicio, fijó sus ojos en el emperador y dijo que había viajado aquí por su propia voluntad y bajo la protección pública garantizada por el emperador aquí sentado. Cuentan que al volverse todas las miradas hacia Segismundo, su cara estaba completamente roja. Sentado aquí en la fila 24, donde sentaron a Hus en su juicio, me acuerdo de Jerónimo. Cuando Hus parte hacia Constanza, Jerónimo le dice que si se entera de alguna desgracia, vendrá enseguida en su auxilio. Al saber que Hus había sido apresado, viaja hasta aquí sin salvoconducto. Al llegar a Constanza se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer. Decide volver a Praga, pero es apresado en el camino, y lo traen de regreso a Constanza. Algunos querían matarle de inmediato, pero le meten en presión donde casi pierde la vida por falta de alimento. Querían mantenerlo con vida porque se habían dado cuenta que la muerte de Hus no había cumplido su propósito, y querían que Jerónimo se retractara. Lo dejaron en prisión durante un año en las condiciones más terribles. Afligido por la duda, termina negando los escritos de Wycliffe, renuncia a las enseñanzas de Hus y se compromete a unirse a la fe católica. Vuelve a prisión, ya que el concilio aún quería algo más de él, o bien deseaba más sangre o un sometimiento de la fe más pleno y más amplio. Le llamaron de nuevo, pero ahora renuncia a su anterior declaración de retractarse. Pide dirigirse a la asamblea, pero no se lo permiten. Protesta y se le da la oportunidad de hablar. Con argumentos, se proclama a favor de los escritos de Hus y de la influencia que éstos han tenido en su vida. Y continúa diciendo, De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mi mente y me ha provocado un remordimiento tan terrible como el cometido en este nefasto lugar al conseguir la inicua sentencia contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, mi maestro y amigo. Sé, lo confieso de corazón y declaro con horror, que me he acobardado vergonzosamente cuando, por temor a la muerte, condené sus doctrinas. Por tanto, suplico al Dios Todopoderoso que se digne a perdonar mis pecados y en concreto éste, el más horrendo de todos. La historia de Hus y Jerónimo nos enseña algo, que aunque al final de su vida Jerónimo se viniera abajo, se levantó de nuevo. Puede que te hayas apartado del camino del Señor, que hayas vuelto a las andadas, quizá hayas hecho cosas de las que te arrepientes. Jerónimo había sido fuerte en su fe y se apartó, pero al final se arrepintió. Y que no se arrepintió. Aún hay tiempo para volver a Dios. Si te has venido abajo, lo más importante es que te levantes y que renueves tu relación con el Señor. Si te has apartado del camino, necesitas renovar tu relación con Dios hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!